Vamos a dialogar vía telefónica con el doctor César Nakazaki porque el Poder Judicial ha rechazado un habeas corpus presentado por la defensa de Alberto Fujimori para revertir la resolución que anuló los efectos del indulto humanitario. Recuerden ustedes, ese indulto que fue concedido por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo está doctor Nakazaki? Muy buenas tardes y le agradezco mucho por la atención. A ti por la oportunidad, Carlos. Bueno, a ver, confirmada esta información, ¿cuáles han sido los argumentos para rechazar este habeas corpus? Tanto en primera como segunda instancia, los jueces constitucionales decidieron no pronunciarse sobre el fondo del asunto. Ten presente, como anuncié cuando presenté este habeas corpus hace cuatro meses, que el 99% de los habeas corpus contra decisiones de la Corte Suprema son rechazados. Solo un 1% son favorables y ese pequeño chance es en el Tribunal Constitucional. Por eso en esta etapa lo que corresponde es correr y llegar lo más pronto posible al Tribunal Constitucional. Claro. Pero, a ver, si es que esto se va, como usted dice, al Tribunal Constitucional, ¿cuál es el plazo que se tomaría este organismo para, bueno, resolver si es que va o no el habeas corpus? Yo creo que en las actuales circunstancias donde el Tribunal Constitucional tiene cuestiones de inestabilidad que se generaron a partir de la decisión del Congreso disuelto de renovar forzadamente el Tribunal Constitucional y ahora el habeas corpus de Keiko Fujimori, yo preferiría como abogado de Alberto Fujimori que se tomen un buen tiempo para que haya la tranquilidad necesaria en el Tribunal. Yo estaba apurado por llegar al Tribunal Constitucional, pero una vez que estemos en el Tribunal Constitucional no estoy apurado. Quiero que tengan la calma necesaria. Bueno, eso sí, le soy sincero, doctor, me sorprende porque lo que la familia siempre ha estado pendiente es la salud del expresidente Fujimori. Y yo creo que quizás una resolución rápida podría, si es que obviamente lo favorece, jugar a beneficio de la propia salud, ¿no? Tú bien has dicho, si lo favorece. El problema es que es el último minuto y tienes un penal. Tienes una sola jugada. Entonces tienes que jugarla con la mayor estrategia posible. Imagínate que mañana tuvieran que resolver el habeas corpus del expresidente Fujimori junto al de Keiko. ¿Cuál sería tu pronóstico? Ay, sí, no me atrevo a decirle, ¿verdad? Por eso te digo, hay que pedir mucho a la tribuna, que la tribuna no tire piedras y grite para poder jugar tranquilos. Ok. Ahora, ¿por qué dice usted que, qué es lo que hace que en el 99% de los casos estos pedidos no culminen favorablemente en el Poder Judicial? ¿Por qué hay un defecto en el proceso de habeas corpus contra decisiones de la Corte Suprema? Sargentos terminan revisando decisiones de generales. Los pares, juzgan a los pares. Los habeas corpus contra las sentencias o resoluciones de la Corte Suprema, todas las instancias deberían verse en la Corte Suprema. Pero en la realidad es que un juez de primera instancia del quinto juzgado o una sala penal superior son las dos primeras instancias de los habeas corpus. Jamás van a ir contra lo que decida la Corte Suprema. Por eso tanta cantidad de habeas corpus rechazados. Claro. Usted dice que quiere que los magistrados se tomen su tiempo cuando ya presenten este habeas corpus para no tener el reclamo de la tribuna, hablando en términos estrictamente futbolísticos. ¿Eso qué significa, doctor, que también usted tiene una preocupación de la presión que puedan sentir los magistrados tratándose de Alberto Fujimori? Lo que aprecio es lo siguiente, Carlos. Creo que fue un gran error forzar una renovación del Tribunal Constitucional que generó una evidente desestabilización que mira hasta dónde nos llevó. Y el habeas corpus ahora de Keiko, existiendo claramente una prisión preventiva arbitraria, ha sufrido la ametralladora de una presión que comienza en la casación en la Corte Suprema, un audio para tumbarse un juez día a día, y ahora testigos y testigos y testigos que se publicitan, ¿con qué propósito? Solo hay uno posible, que es generar presión sobre el TC para que resuelva en contra de Keiko Fujimori. Está hablando de la declaración de los empresarios. De Jorge Yoshiyama, de los aportantes, y no me cabe duda que van a seguir y seguir ahora José Domingo Pérez, que el lunes quiere interrogar a Keiko. Hace unas semanas resucitaron a Montesinos, no sé para qué cosa. Tengo 30 años de abogado, Carlos, tú conmigo hemos participado en muchos casos, así que conozco perfectamente y sé leer a la tribuna. ¿Y usted cree que es útil o se justifica este interrogatorio de Pérez a Keiko Fujimori? Sería irresponsable desde un punto de vista técnico decirlo, si no he visto la disposición. Es evidente que él tiene la potestad de interrogarlo, pero la oportunidad, así como el testimonio de Montesinos hace unas semanas, más todo el contexto que te estoy explicando, me preocupa. Así como, por ejemplo, me preocupa también que un fiscal acoja la queja para revisar que José Domingo Pérez filtra una comunicación y no se hace nada contra la filtración estructural que desde hace años existe, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Esa denuncia también la veo inoportuna. O sea, hay que ver siempre los dos platos para hacer una buena balanza de justicia. ¿Cree usted efectivamente, doctor, bueno, en el caso de la declaración de Yoshiyama sobre Keiko Fujimori no ha sido considerado por el TC, por el ponente, en este caso el doctor Ernesto Blume, pero ¿cree usted que podría haber alguna afectación a la suerte de la excandidata presidencial esta declaración de entregas de aportes hechos fuera del sistema bancario? Si vamos a hablar desde un punto de vista jurídico, no debería existir ningún problema, porque lo que es objeto de revisión por el Tribunal Constitucional es si la prisión preventiva en su día se dictó respetando los cánones constitucionales que ya se habían señalado en la sentencia del expresidente Ollantumala. Ese es el análisis concreto que debe hacer el TC. Por ejemplo, si el juez utilizó pruebas que se produjeron permitiendo que haya defensa. Un ejemplo concreto, si el fiscal José Domingo Pérez quería ir a la prisión de Keiko con testigos, esos testigos tenían que darle la oportunidad a su defensa para que los interrogue. Si no le ha dado esa oportunidad, no podía justificar una prisión preventiva. Entonces, ese tipo de análisis es el que va a hacer el TC, no lo que esté sucediendo en estos días. Muy bien. La última, doctor. ¿Cuándo presentan este recurso ante el Tribunal Constitucional en el caso del expresidente? Tenemos un plazo de 10 días. Me han notificado, si mi memoria no me falla, el jueves. Así que la próxima semana, de todas maneras, tiene que estar interpuesto. Y usted, ¿qué información nos puede brindar sobre la salud del expresidente, por ejemplo? ¿Tiene alguna información al respecto? ¿Ha podido, no sé, reunirse con él? Desde que el presidente Fujimori reingresó al penal por esta inconstitucional dejada sin efecto el indulto, él se muere día a día, pero no por la cárcel, sino por la situación de su familia. El talón de Aquiles de Alberto Fujimori son sus hijos. Y mientras que vivan una situación tan lamentable, es evidente que nada lo va a ayudar a recuperarse. Muy bien. Doctor Nakazaki, muy gentil, por supuesto, por sus declaraciones. Muy amable. Gracias, Carlos. Bien, ha sido el doctor César Nakazaki. 3 con 29 de la tarde. Señores, hasta aquí llegamos con la central de informaciones por RPP, plataforma de televisión, el medio más confiable del país. Muchas gracias por su gentil compañía. Por mi parte será hasta...